La cardiopatía isquémica que va a agrupar a la angina de pecho y el infarto del miocardio se presenta aproximadamente 150 mil casos al año. Nuevos casos. Entonces hablamos de que ha ido posicionándose en el número uno de las causas de muerte en nuestro país. Estas dos entidades, de las enfermedades cardiovasculares, la cardiopatía isquémica, como protagonista el infarto del miocardio. Gracias.